Cierro los ojos, ya estás tú, con tu perfume, con tu mirar, te siento cerca, casi te abrazo, y van haciendo la inspiración. Cierro los ojos, y pienso en ti, y tu recuerdo, viene hacia mí. Todas las notas, y las palabras, van conformando, versos del alma. Así, nace una canción de amor, como brota alguna flor, se mezclaron las palabras, y así, como crece una ilusión, al compás del corazón, y la voz de mi guitarra. Así, nace una canción de amor, como aquel rayo de sol, que da luz a mis mañanas. Así, verso a verso el corazón, va formando una canción de amor. Así, nace una canción de amor, como brota alguna flor, se mezclaron las palabras. Así, como crece una ilusión, al compás del corazón, y la voz de mi guitarra. Así, nace una canción de amor, como aquel rayo de sol, que da luz a mis mañanas. Así, verso a verso el corazón, va formando una canción de amor.